Vale, estamos en el segundo episodio de LEGO Avengers Y... O sea, son la Legión de Hielo, ¿no? Algo así entendí Pero, pues, son los robots de Iron Man Baron Strucker Oh no, es este... Let's Luthor Ok No hay rendición No hay rendición Ok Ay, no entendí Vamos a pelear contra ellos, creo, ¿no? Sí, recordé que le dieron una madriz al... Al pobre... Al pobre este tío ¿Cómo se llamaba? Es que... O sea, nadie le impuesta al arquero, digo Es como el tío no cool, ¿no? Joder, se ve ya las gráficas tan super megapros en este juego, ¿eh? Aunque, pues, son LEGOs, ¿verdad? Pero, pues, se ven... Se ven mejor Ahí va, Iron Man Espero esto me ayude a comprender mejor las películas Porque la verdad Cuando vi Avengers, la edad de Ultron Este, la era de Ultron, ¿no? No le entendí mucho que digamos Ah, mierda, estos estaban aquí ¿Por qué no me pegaban? Soy su amigo Ah Ándale Ah, vale Es que necesito agarrar a... ¿Quién soy? ¡Hala! Ah, vale, genial Oh, vale Aquí hay Iron ¡Woohoo! Piu, 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 piu Ah, no le di... ¡Ah! Son cinco nada más Dos Bueno, ya dejaré de disparar al loco, ¿no? Ah, es que no le doy Oh, y el otro se murió solo ¿Qué onda? Oh, oh Capitán América Cuidado O sea, el Capitán América es bien pro, ¿no? O sea Ah, vale Ahora es con el Capitán América Ahora sí, malditos ¿Qué decían? Toma esto Oh, pobre tío A ver, toma ¡Ah! Los kills están súper mega pros, ¿no? Están chidos ¡Oh, Dios! Bueno, se repiten mucho, ¿verdad? Como que le faltaron ahí Meterle unos 20 o algo así Para que se viera más pro, ¿no? Pelear Ándele ¡Oh, se quemó! ¡Qué pro vieron! Joder, lo maté Super mega pro ¡Ah! Me disparó rápido Voy a pelear bien hardcore, ¿eh? No me van a pegar Bueno, tengo No me han pegado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, se quemó! ¿Vieron? ¡Qué pro soy! Y ya me golpearon O sea, no puedo cumplir esos retos Está muy difícil este juego, Lego Aquí no me puedo meter, ¿ok? Esto debe ser aquí Ah, esto es para guardar ¡Ah! Dije, por fin no me va a pedir guardar O sea, si me estoy metiendo en la maquinita Es porque voy a guardar, ¿no? ¡Oh, yo! ¡Pu! ¡Pu! ¡Piu! ¡Tome! Les juro que soy un pro en este juego Ay, no se dejan de salir Ah, vale, ya vi dónde Ahora sí, tengo mis cuatro corazoncitos No, no me lo digo Que no me lo contó ¡Ah, maldito! ¡Tomen eso! ¡Oh, corazón! Tres A ver, ahora sí ¡Allá vamos! No, joder No me detengan Ando chido O sea, ¿qué hice? Digo, ¿no? Ah, vale Y por fin algo bueno en este juego Es que no dejan de salir enemigos O sea, esto ya es difícil Ya es como un Lego más hardcore, ¿no? Ok, esa es la maquina que debo destruir Si tan solo el Capitán América volara Sería más fácil llegar de aquí arriba Toma Pero un juego fácil aburre, ¿no? Ahora sí los maté bien Pero porque nadie me pegó Toma esto ¡Porkour! ¡Extremo! ¡Ah, sí la puedo esquivar! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! Es genial aventarles mi escudo Pero sería más fácil si Lo aventaras con otro botón, ¿no? ¡Ah, vale! Ah, dije Voy a agarrar esa cosa Ok ¡Cagua, bonga! Como las tortugas ninja ¡Oh, shit! Ahí está ¿Y aquí qué? ¡Oh, shit! Vamos a pegar ¡No, shit! No sé si llega la versión latino De este juego Creo que no, ¿eh? ¿Quién sabe? Anda ¡Stan Lee! Mi compadre, Stan Lee Esas no sé para qué O sea, las rompo Pero, ¿qué hacen? ¡Ah, dios! A morir Toma ¿Qué carajos hay? Ah Está súper difícil esto No me dejan de salir enemigos Toma Es que los Legos En verdad son mis Push Them All Creo que se llaman Los juegos de pelea Así de ir pegando Y matando a todos Son mis juegos favoritos De ese tipo de juego Joder Esto está difícil A ver Vale, ahora sí No me van a poder A perseguir ¿Vale? Falta que se metan, ¿eh? Falta que se metan Ahí vienen por el otro lado Me cago de ellos Pero, ¿dónde está Stan Lee? No lo veo Stan fucking Lee Como que pusieron eso Para que se viera más Probe Más héroe El Capitán Americano A ver Creo que está acá abajo La otra Está allá arriba Ok, está allá Pero, ¿cómo ¿Cómo carajos Subo? Hop Hop, 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 hop Ah, vale Ya vi por dónde era Jeje ¡Cagua, bonga! Joyo Debería ser un Un Lego De las Tortugas Ninja Este sí estaría chido Tal vez cuando salga La segunda De las Tortugas Ninja Ya saquen el El juego Lego de Lego El señor El señor De las Tortugas ¿Qué onda con eso? Lego de las Tortugas Ninja, ¿no? Ah, dije ¿Qué onda? Estoy jugando Ah, vale, vale, vale Toma Ahora sí, adiós Al carajo todos Bye, fucking bitches Oh Qué carajos Jaja ¿Qué anda con el traje? Qué carajos Es eso Es un Hace Necesito volver a ver Las películas Es que en serio Hay tantas películas Ya que Hay algunas que no he visto Como por ejemplo Capitán América Ni Torque Es que en serio Esos superhéroes No me dejan Como que no No molan tanto Iron Man Nada más he visto Las dos primeras La tercera Nunca la vi Oh El Hulk Qué carajos Ah, vale Sí, cierto Es una visión El bastón De Loki De Locuas Por el poder De Loki Bueno Aquí termina La primera misión Vale Voy a abrir Tantito El mundo El mundo ¿Cómo se llama? El mundo abierto A ver qué tal Porque eso es lo que Me interesa De este juego Vale Bueno Bueno Ya Sí Logré El pegador Auténtico Excelsior Black White Ok Bruce Banner Lo quité No puedo salvar A Stan Lee Pobre Stan Lee En el de Lego Batman Vi que Metieron al creador De DC Que no recuerdo Su nombre Creo que era Ah, no sé Tenía un nombre Raro Humano Es Thanos ¿No? Creo Oh, sí Bueno, ahí está Ahí estaba Se ve yo Luego Luego Los Chitauri ¿Qué onda con Ash De Pokémon? ¿Qué carajos Está pasando? ¿Qué carajos Están pasando? Algo saben Que nosotros No sabemos ¿No? Porque se supone Que en la era De Ultron Será Ultron El malo ¿No? Y ahorita Está pasando Otra cosa Ahí está Nick Fucking Damien Fury Oh, vale Soy Nick Fury Pero estoy en el mundo Abierto Derp Creo María Hill Y Nick Fury Son 150 personajes En este juego ¿Vale? Va a ser genial Coleccionarlos Todos Coleccionalos Como Pokémon ¿No? Es como Pokémon Algo parecido Ay, en serio Tengo que juntar Todas estas cosas Bueno, a ver Ese tío ¿Qué quiere? Pero bueno Yo digo que eso Lo vamos a dejar Para otro episodio ¿Vale? Creo que aquí guardo Ay, güey Pensé Aquí no guardaba Necesito un lugar Para guardar Soy Nick Fury Nick fucking Damien Fury A ver No, aquí no Debe estar por acá ¿No? Algo así Parecido Ok Me cago Si no hay Dónde guardar Y no Pero bueno Aquí voy a dejar Este episodio ¿Vale? Yo soy Nick fucking Damien Bye Así que nos vemos Hasta la próxima En el próximo Capítulo de los Vengadores ¿No? La era De Ultron ¿No? Se supone que es la era De Ultron Pero no Hicimos en el primer Los primeros Vengadores Espero Tal vez sea un DLC O algo así Pero yo había visto Que tenían la campaña De los Vengadores 1 Así que Ya empezamos mal ¿No? Empezamos 2-1 Como Star Wars ¿No? 4-5-6 1-2-3 Pero bueno Nos vemos Hasta el próximo capítulo ¿Vale? Los quiero ¿Vale? Adiós Ya, moving on But that's the way it goes When you break my heart Everybody knows Don't pull That shit Again Gracias por ver el video.